Ser la llave de las puertas, soy la fuerza y no... Soy editora de la editorial Pesmenta, es una editorial mendocina que publica libro-álbum, se llama Formas de Ver y es un texto inédito de Liliana Bodo, un poema de su inicio en la literatura a través de la mano de su abuelo, de la mirada de su abuelo y la conexión que ella tuvo con la poesía desde pequeña. Bueno, es un libro hermoso, ilustrado por Nadia Romero Marquezini, todo con elementos que tienen que ver con los objetos de la época de los abuelos, de la infancia de Liliana. Nos parecía muy importante como editorial poder rescatar este texto para que los lectores puedan conocer, los lectores que no la conocen, puedan conocer su obra y que permanezca vigente por siempre su palabra. ¡Gracias!